¿Veis que todo esto son cuestiones judiciales? No os puedo contar nada, pero bueno, tranquilidad, no lo sé, tranquilidad, todo esto son cuestiones judiciales y ya está, esto, la situación nunca la he ocultado, sabría que es y ya está, hay que, calma y sosigo, ¿vale? ¿Para qué es lo que está pasando? ¿Para que lo entendamos? ¿Para que lo entendamos? Esto es muy complicado, esto no se puede explicar, esto son cosas de mi concurso y hay trámites que unos van para una dirección, otros en otra y ya está, pero bueno, yo estoy bien, eso entiendo que es vuestro principal interés, ¿no? Que yo esté bien. ¿No estás preocupado? La vida es así, ¿vale? La vida es así, os he contestado, os he atendido, os pido un respiro. Vale, pero te digo la información que tenemos para que tú lo hagas en mi mente. No, la información no me interesa, yo te pido un respiro, si nos vale con eso nos entenderemos de hoy para siempre. Si estáis aquí, sabéis por qué estáis aquí y ya está, yo os estoy atendiendo, con lo cual, calma, ¿vale? Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.